Hey que tal chavales, soy Motarrubenocho y bueno os traigo una partidilla que es a Franco, no os había traído ninguna partida a Franco y diréis, porque eso es una partida a Franco que no bien aguento, o sea, 24-11 me he sacado, que tampoco era mucho, veis la mancada ya, vale o sea, que soy un manco en esto, lo sabéis todos, y no sé por qué me dio, pero dije, hostia, me ha gustado esta partida, voy a subirla, es sin campear y sin nada así que, dije, voy a subirla porque me ha gustado, 24-11 tampoco es demasiado, así que, bueno, pero me dio por subirla, me ha dado por subirla y porque ahora estoy cogiendo mucho a Franco, el DSR, ya que me lo estoy sacando de oro, mira, ahí no veo a esos dos, mato a uno que está volando y bueno, la verdad es que me gustaría subir, mira, ese me estaba esperando, yo soy gilipollas y subo, la verdad es que me gustaría subir más partidillas a Franco, ¿no? porque, no sé, me gusta llevar Franco, aunque soy muy malo, como veréis, mira, soy malísimo, casi mato más con la pistolita, pero, bueno el Franco está, también, y bueno, comentando ya el gameplay, la verdad es que ha estado bien la partida quedo primero, 24-11, ya lo he dicho, tres veces creo, o cuatro, bueno, ahí, ese se me escapa vengo por aquí, y digo, uy, casi me hago un colátero, pero no le da ya ninguno, o sea, se ha oculto por el medio dos dos que es lo más sencillo del mundo, y bueno, vamos a ver qué ocurre la partida no es de mis mejores partidas a Franco, porque mis mejores partidas a Franco son campeando mira, ahí me hace un quick scope, otro que iba con Franco, y yo con la pistolita me mato, ¿sabes? y así es bueno, así es champion, mira, ahí le mato veo que está aquí, digo, uy, ¿a dónde vas, uy, a dónde vas? primero me va a matar ese, ¿que vas a ir? no, sí, me mata y diré, joder, pero si va 5-5, no remontas partida, ¿no? sí, sí, la remontas al final mira, a este le hago, uy, qué manco soy, pero se lo tengo que cochillar, ¿sabes? o sea, qué mancada ahí, disparo, pero no, ¿sabes? y bueno, lo esencial de este mapa de plaza, mira, como veréis aquí con el Franco es ir moviéndote por el medio, ¿sabes? yendo más o menos por esa casa donde pone DBO te metes por ahí y es la cosa de ir de respawn a respawn así te encuentras a muchos y si eres bueno con el Franco te sacas unas partidas que no veas y con arma normal, pues también te las sacan bueno, ese que no me ve no sé quién lo mató pero yo me llevé la bajita ahí la gente pasa muy sin nada, ¿sabes? al final la acaban matando, claro y bueno no me llevo a sacar, creo, que creo que me saco un paquete de ayuda tampoco me saco mucho, ¿sabes? o sea, que diréis, hostia que si no subo una partida a Franco y lleva el dron de escolta y el AGR y eso, es porque te lo habrá sacado pues no, no me lo saco no os preocupéis que solo me saco el paquete de ayuda una vez, creo no sé ni lo que me toca si un centinela o... no me acuerdo, es que llevo sin ver esta partida un montón de tiempo mira, mira, ahí que mancada y digo, bueno, pues te mato con la pistolita ¿qué quieres que te diga? me ha sacado el paquetillo de ayuda al final la acabo matando y me ha robado la chapa y bueno, no sé cuando me lo tiraré el paquete de ayuda ahora al rato me lo tiro Vsat, ahí que se sacan nuestros compis ahí me raja uno y bueno, paquete de ayuda que tengo Vsat y puedo fijarme si viene o no me quedo aquí vigilando jeje y bueno aquí va a caer el paquete que casi me mata no me di ni cuenta y claramente yo que decía de centinela como no como estáis viendo en mis últimos vídeos ¿qué me saco yo siempre de un paquete de ayuda? pues uno o B, hombre es la mejor racha, ¿no? madre mía ahora que me estoy fijando es que en casi todos los vídeos me estáis viendo que me saco en los paquetes de ayuda UAV solo bueno, ahí no veo mi chapita ¿sabes? me lo han pillado el compi y digo toma champion y me mata cegado ¿sabes? bueno, cegado con la carga de choque es una cosa increíble bueno, seguimos aquí vamos y el Franco la verdad no sé me está encantando el Franco aunque le han bajado un mazo el DSR o sea la ballista ahora casi en mejor aunque lo malo son los no sé esto los los Hill Markets entonces no no viene nada bien ponerse la ballista ahí se saca al Warthog también nuestro equipo el que va 33-8 que luego se irá de la partida no se sabe por qué se va de la partida el 33-8 la verdad es que yo dije joder no como si no se hubiera sacado ni una racha ¿no? se ha sacado toda a champion pues no sé bueno que siga la partida ¿eh? ¿a dónde vas? ¿veis? como estáis viendo casi me ha tomado con la pistolita que con el Franco aunque sé intentaré subir más gameplays con el Franco a lo mejor a lo mejor saco yo que sé partidas privadas a a quickscope con con amigos y esas cosas sí eso tengo que pensar hacerlo ahí madre mía que quickscope se lleva ese el único yo creo del gameplay porque madre mía bueno no sé a dónde va me roba la chapa todavía no me me he sacado otro paquete de ayuda mira ahí me quedo a una a una venga digo hostia que estoy a una de la GR solo a Franco y con pistolita y claro pues ocurre pues que me matan con el costumbre bueno ahí he visto que hay una Betty así que nadie me lo puede robar por ahí sigo no sé qué me toca espero que no me toque un nuevo V no sé es que no me acuerdo ves un centinela sabía yo sabía yo que el centinela me iba a tocar en algún momento veis ahí ya no está el de 38 estoy yo primero con un 17 9 y bueno que pues queda un poquito mira ahí no me da tiempo pero me venga el centinela el centinela me ha vengado es un buen amigo ahí toma chaval te la llevas digo uy que me llevo todas chapitas pero no se la lleva mi compi bueno mira ahí veo a un huevo y nada me tienen que matar la verdad es que hay mucha gente campera en este juego o sea los mapas hay muchas zonas de camperos y de todo no es como yo que sé Modern Warfare 3 que ha jugado poco porque yo la play la tengo desde hace poco y Modern Warfare 3 jugaba en casa de los amigos solo mira quickscope ahí otro madre mía que la he reventado jugaba solo en casa de los amigos en Modern Warfare 3 y veía mapas como Dome que si campeabas te linchaban ahí a balazos porque madre mía ahí bueno última bajita y nada chavales esto ha sido todo like favoritos y comentar muchas gracias a todos chavales hasta otra adiós que la gente me ha gustado nos vemos que la gente despedida que la gente